Los vecinos y vecinas de Pueblo de Oile que seguramente estarían ansiosos esperando esta gran obra. La verdad que tenemos una gran alegría y emoción por venir a inaugurar esta obra. Así que me imagino ustedes que han luchado por esto hace tantos años. Recién hablando con una vecina me contaba que hace 15 años habían estado en una reunión pidiendo esta obra. A mi padre siempre le pedían esta obra y a mí personalmente también me la pidieron. Yo recuerdo hace un año más o menos que tuvimos una reunión acá en el club. Hubo gente que se acercó y me pidió esa obra. Lo hablé con Luciano en ese momento y yo le dije que sí, que había posibilidad de hacerla porque tenemos el plan Sumar. La verdad que Luciano se asustó un poco porque yo le dije que lo íbamos a hacer y que eso lo iba a decir a la gente. Y se lo dijimos en ese momento. Se me asustó Luciano porque pensaba que nosotros íbamos a prometer y por ahí era difícil después cumplirlo. Pero yo le dije que no tenga duda lo vamos a hacer porque yo sé bien que hace varios años por impulso de mi padre como intendente empezamos a trabajar muy prolijamente en el hospital y en los distintos centros de salud para poder recaudar de ese programa que era el plan Sumar que existe hace un montón de años pero por ahí no se le daba la importancia que tenía. Y hoy lo logramos hacer y estamos gracias a ese plan de Nación por el cual se recupera de las prestaciones que se le da a las personas que no tienen obra social y que llegan a un centro de salud, a un hospital. Se recuperan fondos que vienen de Nación y gracias a eso, hoy por ejemplo, tenemos esta gran obra acá. Y bueno, a veces de sueño se construye una realidad. Yo siempre le digo a mi equipo que tenemos que pensar y soñar en grande porque lo podemos hacer. Hoy tenemos la suerte y el orgullo de que el gobierno tanto nacional como provincial nos acompañe y nos apoya en los proyectos. Por eso es que tenemos hoy esta obra tan esperada en la Ruta 191. y sinceramente que esto nos obliga a trabajar incansablemente para seguir cumpliendo estos objetivos. Porque la gente cuando uno sale a la calle y habla y habla con los distintos vecinos y vecinos a nadie le preocupa si de un partido político, de otro, la ideología, sino simplemente las necesidades de cada uno de ustedes. A mí y tanto a mi padre que siempre en las recorridas todo lo que nos dicen es, bueno, necesitamos que nos arregle la calle, que nos arregle un pozo, que nos arregle una cloaca, que no hagan una obra como esta en el centro de salud, un ingreso a una localidad. Las cosas importantes que ustedes necesitan. Y creo que sobre todo si hay algo importante que a veces nos acordamos cuando no la tenemos, cuando la perdemos, que es la salud. Pero mi padre siempre estuvo presente la salud y lo ha demostrado, porque desde que llegamos a San Pedro, en nuestro gobierno creo que sin duda uno de los pilares fundamentales y en los cuales más nos hemos ocupado ha sido la salud, desde el primer día. Lamentablemente teníamos muy mal nuestro hospital de San Pedro, también el hospital de Santa Lucía, de Castro, de distintos centros de salud. Uno, la verdad que se amargaba mucho cuando los recorrían. Y hoy tenemos la felicidad de tener esta gran obra y que quiero convocarlo a todos, a nuestros funcionarios, a nuestra gente, a toda trabajar, todos juntos, para que en todo el partido de San Pedro podamos seguir haciendo obra y estando cerca de la gente. Muchas gracias.